Música Hola que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la manera para activar el efecto de Chroma Key O el efecto de pantalla verde directamente desde tu dispositivo Android Esto se hace con la aplicación de KineMaster Como ya vieron en la intro les puede quedar algo más o menos así Así que bien pues vamos a comenzar Lo primero que debes hacer es descargar los archivos que te estaré dejando en la descripción del video Que es la aplicación y el archivo que vamos a ocupar Si no sabes cómo realizar la descarga a continuación te estaré mostrando un ejemplo para que la puedas realizar Para realizar la descarga solo deben de ir al link que les dejaré en la descripción del video Al seleccionarlo serán dirigidos a una página como esta Aquí solo seleccionan el recuadro que dice no soy un robot Después esperan a que aparezca esta cuenta regresiva de 3 segundos Y seleccionan headlink Y nos manda a esta otra página Aquí simplemente esperamos los 5 segundos que aparecen en la parte superior derecha Y damos en saltar publicidad Ahora serán dirigidos a mi página web Aquí simplemente buscan el video relacionado a este tema Y una vez encontrado debajo de este estará una imagen con el link de descarga Por lo regular de mediafir o de mega Lo seleccionamos Y serán dirigidos a unas páginas similares a las del inicio y repetimos el proceso Seleccionan no soy un robot Headlink Saltar publicidad Y ya estará listo su archivo para ser descargado Bueno una vez descargado el archivo vamos a proceder a entrar a un explorador de archivos Vamos a ir a la carpeta download Y aquí vamos a encontrar el archivo comprimido que acabamos de descargar Lo vamos a tener que extraer Y una vez extraído vamos a abrir la carpeta Dentro de ella tendrán dos archivos El APK Y un documento que vamos a ocupar Primero que nada instalas la aplicación como cualquier otra Yo en este caso no lo voy a hacer porque pues ya la tengo Pero una vez instalada la abres para que se te generen las carpetas Indicadas para esta aplicación Una vez que cierres la aplicación nuevamente Vamos a volver a esta carpeta y este archivo Lo vamos a tener que copiar a la siguiente dirección Vamos a ir a las tres líneas acá arriba Vamos a ir a dispositivo Una vez aquí vamos a entrar a la carpeta data Buscamos otra vez la carpeta data Y vamos a buscar la carpeta correspondiente a la aplicación En este caso se llama Com.nexttreming.app.com La abrimos y dentro de ella vamos a ir a la carpeta Shared-profers Y aquí vamos a pegar el archivo Nos va a decir que si queremos sobreescribir Le damos a aplicar a todo Sobreescribimos Y esperamos Una vez hecho esto vamos a proceder a abrir la aplicación Para ver que funciona todo correctamente Bueno al abrir la aplicación Pues simplemente abres algún video Generas un nuevo archivo para editar Yo ahora pues ya lo tengo Es el de la intro que acaban de ver al inicio Y pues simplemente lo voy a editar otra vez Para que vean como funciona esto Para activar esto del croma Simplemente vas a la opción esta que dice capa Y aquí seleccionas la opción que dice video La seleccionas y agregas un video con pantalla verde Algún gif o algo así por el estilo En este caso pues yo voy a agregar por ejemplo este Vamos a colocarlo por ejemplo aquí Y para activarlo Vamos a ir a estas opciones de este lado Con el mismo video Vamos a ir a la opción de Chroma Key Y lo vamos a activar Automáticamente te marca el color verde por default Pero en caso de que sea una pantalla roja Azul De cualquier otro color El fondo simplemente seleccionas el color Que quieres eliminar Aquí en este caso pues es verde Podemos modificar las configuraciones Para que se borre más Más parte de la pantalla Podría decirse así Y tener un mejor efecto En este caso vamos a dejarlo Algo así Cabe decir también que no puedes agregar Más de dos capas A los efectos del croma Ya que te lo marca Como que todavía no está soportable Podría decirse así Entonces ya simplemente voy agregando De dos en dos Exporto el proyecto Y vuelvo a abrir Y vuelvo a agregar otro efecto Eso sería la solución En este caso este efecto quedaría algo así Pues bueno ustedes pueden editarlo De la manera que ustedes quieran Simplemente es juntar los archivos de efectos Y esas cosas Para que logren un efecto pues divertido No sé para sus videos Etcétera Ustedes ya ven un ejemplo en mi intro Y pues se pueden hacer varias cosas En dado caso de que se te vuelva a reiniciar El kinemaster y te diga que no O sea que ya no te aparezca esta opción Vuelve a hacer lo mismo No borres el archivo Vuelvelo a copiar una y otra vez Porque a mi así me lo marca O sea al salir del kinemaster Y entrar otra vez No me aparece esta opción de video Tengo que volver a copiar el archivo Todas las veces que quiero entrar Entonces si a ti también te pasa lo mismo Pues vuelvelo a hacer En dado caso de que no Pues ya te queda así Bien configurado Y pues bueno esto sería todo Espero que te haya gustado este video Y te haya funcionado Si fue así pues compártelo Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau